Bate, que bate, que bate, que bate, que bate Vamos, eso te queda sin laburo Vamos las palmas Vamos, chavo, así, chavo Así, chavo Ahí Una palma de las palmas Llega mis palmas a cuando se le toco Misteriosa, ella bailaba Fue el doctor del que llego Y depende su mirada En mis olvas que acabó No te veré